Yo creo que se hace. Soy gerente de una empresa de distribución. Pues sueldo que en una empresa familiar no tenía sueldo. Cuando llevaba ya casi 20 años en el cargo fue cuando empecé. Estar en la calle con mis vecinos y salir en rutas por aquí, por el municipio. Uy, cuando estoy en casa, muy mal. Me gusta estar en casa. No mucho. Pues mira, yo soy más bien rural. Pues me gusta ir a algún sitio, a la Sierra de Madrid o a sitios así. El aire es lo que más me va. En España en la parte norte. A nivel internacional puedo decir Italia. No mucho. Comer, comer. Soy de picar, de mucho picar. Yo sé que es un desastre total de que las comidas, pero soy así. Es una cosa que me hace un grande picoteo o lo que sea. Me da igual. Tengo las dos ramas. O sea, te diría de las rectas y de Madrid, pero el Madrid también me gusta que gane. La verdad. Yo se la he conciliado, ¿eh? No he tenido un pobre. Tienes tu problema porque son muchas horas. Yo cuando comencé a lo mejor estaba tres horas a la mañana o tal, pero es que ahora es las 24 horas. No. 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 No.